El peluche Johnny López no se ha arrugado, número dos en la camisola no se ha arrugado en esa... ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Juventud Pinulteca! ¡Se abre el marcador en el Estadio San Miguel! ¡Gol! ¡Auto gol del equipo de Chiquimulí! Están tan acostumbrados al pelotazo que eso intentaba el defensa de Chiquimulí! Pero no le pegó a la pelota como quería, la mandó para atrás, el portero estaba adelantado ¡Se va fuera de su alcance la pelota al fondo y el marcador! ¡Uno para Juventud Pinulteca! ¡Cero para Chiquimulí! ¿Y quién gana? ¡Ganá usted porque tiene la mejor señal de cable en San José! ¡Tinula la señal de pinula! ¡Visión del comentario del profe Marvin García! Fibratiza te confinó la visión Y efectivamente Qué mejor comentario que el tuyo Luis El equipo de Chiquimulia Acostumbrado a los pelotazos Ahora quiso hacer un Nuevo pelotazo Pero el muchacho no le logró Pegar bien a la pelota Y pues El arquero no estaba Tan atento a esa jugada Jamás pensó que la pelota venía para su arco Y pues no le llega Lo intenta emplearse al fondo Pero no lo logra Y le toca ir a traer la pelota al fondo Luis Así que pues Juventud Pinoteca lo gana 1 a 0 Golpe por ahí en un codo que el jugador de Chiquimulia Le deja prácticamente en la frente Allá va la jugada Chiquimulia Luis Osmar López Tremendo remate la banda al fondo Gol 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 Gol, 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 gol Gol de Chiquimulia Se empató el partido 1 a 1 En el estadio San Miguel Tremendo remate No dejaron pegar Se tuvo que cambiar de punta Eso sí Porque Johnny López No lo había dejado de hacer nada Segundo remate Que saca por ese sector La pelota al fondo Y el marcador 1 para Juventud Pinoteca 1 para Chiquimulia Quien gana Gana usted Porque tiene la mejor señal de cable En San José Pinula La señal de Pinula Visión Profe Marvin García Y precisamente Ahí le muestran Cartulina María Brian Hidalgo Por una jugada fuerte Ahí sobre el jugador De Juventud Pinoteca Es la primera tarjeta amarilla Del partido Para el capitán Del equipo de Chiquimulia Tiro libre Que ya marca el equipo José Firo Pelota El segundo palo Sale a puñetear El guardabeta Gol 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 de Juventud Pinoteca Tiro libre Que marca Oscar Cepeda Sale a puñetear El guardabeta El puñetazo Le sale para atrás El balón al fondo Y es gol de la mosca O es gol del portero Profe Marvin García Se trata del número 18 Erick Bocasangre Quien está calentando Señora Chiquimulia Remate Gol 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 De Chiquimulia Se empató el partido Rodrigo Pérez Saca remate Parecía controlable Para el guardabeta Pero estaba Unos pasitos adelante La pelota al fondo Y el marcador Dos para Juventud Pinoteca Dos para Chiquimulia Y quien gana Gana usted Porque tiene la mejor señal De Carlin San José Pinula La señal de Pinula Visión Profe Marvin García Fibratízate con Pinula Visión Y cuando parecía que Omar Guerra Tenía el control De esa jugada El control En ese cierre Pues se resbala Se cae Y propicia Que el jugador De Chiquimulia Pues haga el disparo Parecía Me informa Por acá Línea número uno Que han marcado Tero de esquina Luis Bueno De esquina Para el equipo De De Juventud Pinoteca Pelota ya lista Ya colocaron La banderola Que se había caído Va a venir al centro Balón que va lloviendo Al área Al segundo Palo Martillazo Para adentro Gol 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 De Juventud Pinoteca Omar Guerra El capitán En el centro Desde la izquierda Frentazo Con todo La pone Justo En la base Del palo izquierdo Va para adentro Aarón Morales A marcarse entonces Tiro indirecto Para Chiqui Mulía Ya jugaron Con el guardameta Que sale tocando Por abajo Se la dieron A Diego Azurdia Que le pega Gol 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 de ensueño Para Diego Azurdia Que más Que haría un futbolista Debutar Con anotación Ya le salió A Diego Azurdia Juventud Pinoteca Tiene cuatro Chiqui Mulía Tiene dos Trofe Marvin García Tiene dos Chiqui Mulía Llegación Llegación